¿Qué fue R contra Papu? Gente, el día... ¿Ah? ¿Drago? ¿Qué guerra? A ver... ¿Qué onda, mano? ¿Todo bien? Sí, 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 mano. Todo bien. ¿Qué fue? ¿Vamos a jugar uno para uno, habla? Sí. Vale, normal. Pero aquí está nunca arruga. No, 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 no. Pero eso no queda ahí. Si yo gano, tienes que mostrar un video de tu cara. ¿Qué dices? No. Ah, ¿con esas? Dale, pinta bien. Entonces, ¿y si yo gano, me pasas tu cuenta, pe, normal? Por supuesto. Listo, ahora la creo. Uy, draguito, la cuenta que vas a perder. Es bellísimo. Gente, yo a veces tengo miedo a jugar, pero digamos que... Como activo, sen, si baja... Mano, ¿ya está bien cómo son? ¿Qué? ¿Qué miedo son? No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Primera sangre. Está, huevón, no hay que dejarse, mano. ¿Va uno? ¿Qué tomo el pollo? Primera sangre. Mano. Mano, sa'mala. Primera sangre. Mano, a mí me ha dicho que Drago es chelón. Así que... ¡Acha tu madre! Mi corazón tiene pura maldad. Uy, draguito, me ha agarrado el mejor... ...pía. Primera sangre. Excelente. Asomala Ya está, ya está, ya está No, 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 no me atreve No, mano En esta no me dejo ganar A ver, asomala Primera sangre Me lo robaron, Kermain, todo No, mano, me voló No Eh, mano, 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 me falta paré Eso, mano ¿Ah? Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró Ah, ya, mano, te olvidaste que éramos patas Está bien, mano, ya veremos